Hola, hola, miren, vamos a hacer, voy a hacer las tortitas de arroz otra vez porque me las están pidiendo. Miren, para nuestra amiga Teresita, Teresita González de Mérida, Yucatán, me está preguntando si el arroz lo puede moler en el mocajete. Claro que sí, se muele en el mocajete. Yo lo muelo más que todo en el mocajete y no en la maquinita que lo molí en el video anterior. Ok, el arroz va crudo, sí va crudo. Lo pongo a remojar, miren, se pone a remojar por lo menos unos 20 o una media hora, al que gusten, pero que lo vean un poco suavecito así que ya lo puedan moler, ya se puede hacer. Pero sí, el arroz va crudo y lo pueden moler. A mí me gusta más en el mocajete, pero como el otro día no tenía ganas de molerlo en el mocajete, pues lo hice en la procesadora que lo licué, miren, pero aquí, así, se puede moler en un metate, en un mocajete, en lo que ustedes puedan, o en la licuadora también. Igual se puede hacer. Miren, el arroz así va crudo, ya está bien lavadito, bien remojadito, porque yo lo remojo, lo lavo y luego lo dejo remojando un ratito, y miren, así. Y aquí ya depende cómo lo quieran de molido. Miren, yo no me gusta dejarlo muy, muy molido, para que no quede nada más así bien como, no sé, me gusta que salgan los pedacitos de arroz. Pero sí, bueno, ahí así me están pidiendo la receta otra vez, porque quieren que les muestre cómo se muele en el mocajete, y si va crudo el arroz. Y otra cosa, yo le pongo, le puse zanahoria, pero realmente yo nunca le pongo vegetales, pero ahora sí le puse, y, pero si no le quieren poner, igual no se le pone. Miren, aquí está ahí el arroz, lo vamos a vaciar aquí, para seguir con el otro. No voy a hacer muchos, voy a hacer poquitas, pero así digo, pero esto rinde mucho, eh. Eso sí les digo. Este pone uno poquito, y a la hora de hacerlas, de dorarlas, siempre de cocinarlas, esponja. Miren, así va quedando nuestro arroz. Miren, eso es todo, es el proceso que lleva estas tortitas, y quedan muy ricas. Como les digo, si no le quieren poner verdura, eso es opcional, no le pongan. Yo sí le puse, y le voy a poner ahorita, miren, ya tengo aquí lo que es, una papa, la tengo en agua, una papa ya peladita, y tengo una zanahoria. Hoy le voy a poner nada más una y una, porque es menos. Tengo cuatro huevos, y tengo queso. Este queso es queso cotija, pueden usar queso fresco o queso cotija, el que gusten. El arroz es media libra, el queso es igual, es un cuarto, es un poquito, nada más, un cuarto de la libra viene siendo, es lo que le estoy poniendo, o le quieren poner más. Tengo tres, tres jitomates, miren, aquí los tengo, tres jitomates, un pedazo de cebolla, y dos dientes de ajo, y comino, eso es todo lo que yo le pongo, así es de que miren. Esto es un, es algo fácil, pero quedan muy ricas, eh. Pero como les digo, si no le quieren poner lo que es zanahoria, no le pongan ni papa, mmm, porque me hicieron un comentario, pues que con la zanahoria, pues no, ¿verdad? Pero, pues eso es opcional, cada quien le puede poner lo que quiera, ¿verdad? Pero si no le quieren poner igual, no se le pone, miren. Así, aquí, miren, aquí va la receta para nuestra amiga Teresita, aquí le dejo el comentario arriba, nuestra amiga Teresita, para, miren, que vean que bien se muele, y queda muy bonito, bien molidito, miren. Ahí quedó, miren, ya está bien, bien oreadito, porque lo pongo a remojar, después ya lo dejo un ratito para que se seque un poquito, o se oree un poco, no, que está mojado, y ya miren, queda el polvito, y ahí está. Mmm, miren, esto es todo lo que lleva nuestras tortitas de arroz, y así, y por eso, pues, las tuve, las voy a, las estoy haciendo otra vez, para mostrarles más detalladamente, miren, aquí va el queso, igual, este si quieren le pueden poner más queso, o menos, como gusten, miren, así, ven que siempre sale munchita, miren, ya a la hora de dorarse, pues, sí, a la hora de cocinarse, siempre son munchas, vamos a agregarle lo que son los cuatro huevos, mmm, y ahorita las vamos a empezar a dorar. Ahí está. Pero sí, si no le quieren poner vegetales, no le pongan este, y uno los hace, ¿verdad?, yo por los niños, porque, pues, a ellos les gustan las tortitas, y para que coman un poquito de verduras, yo por eso le pongo, pero, pues, eso es opcional, si no le quieren poner, no le pongan, pero, me gustaría que las preparen, para que vean, miren, que ricas quedan, ahí está ya la mezcla, ya, ahorita ya las vamos a empezar a dorar, y eso es todo. Bueno, miren, aquí ya está nuestro aceite ya calentando, miren, miren, así está quedando, así nos quedó la mezcla para las tortitas, miren, aquí le pueden ir dando la figura que ustedes quieran, o dejarlas así, nada más, yo solo la dejo así, miren, hay que hacerlas chiquitas, no muy grandes, porque a la hora de cocinarlas, siempre crecen un poquito, y van a estar muy grandes, miren, ahí va, miren, y así, se doran bien rápido, bien fácil estas tortitas, y miren, no se nos despedazan tampoco, y van a ver, a la hora de cocinarlas, se van a hacer grandes, pero quedan bien ricas, bien sabrosas, que nos quedan nuestras tortitas de arroz, saben ustedes que esta es una, una comida que yo aprendí cuando estaba mi mamá, cuando yo la tenía, mi madrecita, son cosas que ella nos enseñaba, son comidas que aprendimos desde niña, miren, y así las voy a ir dorando todas, mientras vamos a ir picando lo que es la zanahoria, y la calabaza, y la, y la papa, ya les voy a decir que es calabaza, para que vean que, bueno, si no le quieren poner, papa o zanahoria, está bien, miren, aquí voy a empezar a cortar, lo que es la zanahoria, solo le voy a poner, una zanahoria, no le iba a poner, pero como en el video anterior le puse, pues lo voy a hacer igual, en el canal anterior, pero solo una zanahoria, y una papa, porque hoy estoy haciendo más poquitas, y verán, que tratenlas y verán, nada más pongan a remojar un poquito el arroz, siempre para que lo muelas más fácil, como yo puse, es media libra de arroz, lo que estoy poniendo, eso es todo lo que estoy poniendo, media libra, y así, miren, vamos a darles, empezar a darles vueltita aquí, miren nomás, que rica, es que me gusta hacerlas aquí, porque se mira mejor, que en la estufa, porque ya queda de lado, y aquí, miren, queda de frente, y se mira mejor, cuando las estamos dorando, miren nomás, y huele bien rico, lo del quesito, y todo, que se están dorando, huele bien rico, miren así, ven que fácil, bien, bien fácil, esta, si no la quieren partir, la quieren partir más chiquita, pues bien, pero no va a partir así, y nada más, le mando saludos a todos, los que me siguen, a todos los que me están ayudando, con sus comentarios, que me están apoyando, miren, vamos a poner, lo que es el jitomate, son, tres jitomates, los que voy a licuar, yo los parto, de todas maneras, para más rápido, tres jitomatitos, miren, dos dientitos de ajo, y, esta si es, una cebollita, la mitad de una cebolla, miren, pues estas, estas ya están doradas, ya las vamos a sacar, aquí en este plato, las voy a ir poniendo, me gusta ponerle una toalla, para que suerva todo el aceite, miren, miren, ven que rápido, se doran, estando caliente el aceite, bien rápido que están, miren, miren, y aquí nada más las voy poniendo, para, dorar las últimas que nos faltan, porque ahora si estoy haciendo, más poquitas que la vez pasada, pues es que ya las hice, verdad, van a decir, otra vez vamos a comer lo mismo, ya ven los niños como son, igual, miren, me pueden poner el tenedor así, y no usando, pero pues ya hay vacilados, miren, vamos a poner la última, cazo helada de tortitas, esto lo que vamos a hacer ya, miren, son poquitas, miren, ahora ya tengo el agua calentando, para agregarle lo que es las tortitas, y la salsita que le vamos a poner, miren, 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 y ya poniéndolas a cocinar, por lo menos, dura, ya será unos 30 minutos, para estar, es lo que tarda, en esto se cocina lo que es la papa y la zanahoria, y todo está casi al mismo tiempo, ok, miren, le voy a agregar tantito caldo de pollo, un poquito caldo de pollo, le vamos a poner, y le vamos a poner tantita sal, esta es sal de grano, eso es opcional, al gusto, como le quieran poner, para que, las pueden ir probando, que no les van a quedar saladitas, pero pues ahí, miren, ahí la vuelto otra vez, y ya, terminamos de dorarlas, miren, bien ricas, miren, ahí está, ahorita en lo que licuamos la salsa, ya está, y ya para ponerlas a hervir, ahí está, miren, vamos a licuar lo que es la salsa, ya le puse todo, y vamos a licuar, ok, miren, ya tengo aquí el agua calentando, ya licué lo que, vamos a prepararla, nuestro caldito, miren, ahí está, ya si quieren que les quede un poco más rojo, le pueden agregar lo que es, tantito este, puré de tomate, para que les salga más rojitas, o las quieren dejar así, miren, miren, aquí tengo lo que es la zanahoria ya, y la calabaza, ya picadita, miren, pues ni tan chiquita, verdad, pero ahí va, miren, miren, vamos a vaciarlas todas, vamos a dejarla hervir un poquito, para agregarle nuestras tortitas, bueno, miren, nuestro caldito ya está hirviendo, ahora lo que sigue, vamos a agregar lo que son, las tortitas de arroz, miren, miren, miren nomás, ahorita ya nomás esperamos, que son unos 30 minutos, 25 a 30 minutos, y ya están listas para comer, miren, tal vez le voy a agregar un poquito de puré de tomate, para que salgan un poquito más rojas, miren, siempre son muchitas, van a ver cómo van a salir, muchitas, miren, miren nomás, qué rico está esto, ok, miren cómo están hirviendo nuestras tortitas, yo le voy a echar una latita de puré de tomate, le pueden poner de la que ustedes prefieran, la que les guste más, yo le voy a agregar de esta del pato, ¿por qué? porque esto sale un poquito en chilos, y también, yo le pongo poquita agua adentro, para enjuagarlo, ok, yo no desperdicio nada, yo trato de echarle todo lo que, ok, lo que me falta, ponerle, esto si lleva comino, miren, eso es todo, un poquito, nada más, no mucho, porque el comino ya saben, no me gusta tanto, porque es muy fuerte, miren, qué buenas, nos van a quedar estas tortitas de arroz, aquí le vamos a agregar, un poquito más de sal, que nos falta, miren, así, vamos a ponerle su salecita, ahora lo único que vamos a hacer, es dejarla, hervir por un ratito, miren, para que vean, qué rica, nos van a quedar, estas tortitas de arroz, miren, 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 nada más, se ve muy aguada, mucha agua, van a decir, mucho caldito tiene, pero ahorita que irvan, y que estén suavecitas, van a ver, que esto no es mucho, al contrario, vamos a tener que ver, si le hace falta más, bueno, vamos a dejarlas tapando, por un ratito, mientras se cocina, vamos a taparlas, así, miren, por lo menos, unos de 25 a 30 minutos, vamos a dejarlas, bueno, miren, mis tortitas, ya estuvieron, miren, más que ricas, han quedado, miren, miren, bien, bien buenas, miren, ven, les dije que iban a crecer, un poquito, vamos a echarle, un poquito de vegetales, miren, 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 qué buenas han quedado, miren, bien ricas, yo estas me las como, con un chilito, jalapeño, así no las comemos nosotros, miren, así, también ricas así, con un chilito jalapeño, y ya miren, bien suavecitos me han quedado, el arroz bien cocidito, ya le vamos a apagar, ahora sí ya, miren, están buenísimas, miren, tratenlas y verán, qué ricas están, ya ven que yo hace poquito subí el video, pero como ahorita me lo están pidiendo, otra vez, pero no enfadan, están ricas, tienen un sabor bien bueno, a ver, y así no las comemos, con un chilito jalapeño, bueno, miren, así me han quedado mis tortitas de arroz, espero les guste, las preparen, para que vean que, está caliente el plato, están bien sabrosas, miren, bueno, es todo por ahora, espero les guste, saludos, bendiciones, y saludos para todas, y gracias por sus comentarios, les deseo, feliz día, y que Dios los bendiga a todos en general, bueno, es todo por ahora, bye, bye,